Buenos días, buenas tardes, todo el mundo no sabemos a qué hora nos están viendo Otra vez, como cada lunes, Abraham Aceves y su servidor Ulises Rojas les traen las noticias aquí en Entorno Simple Comenzamos ¡Uli, uli! ¿Nos puedes decir qué hay para esta semana? Si no han visto el video, se los dejo aquí ¿Qué trae para nosotros esta semana, Ulises? Esta semana nos trae... ¿Qué, qué, qué, qué? A los amantes de Star Trek les digo de que parece que los multiversos están ante nuestros ojos Porque hay un símbolo de Star Trek en Marte ¿Sabías esto? Vaya, vaya, no soy fanático, pero suena interesante Y por lo que sé... ¿Quién sabe? Y hasta lo puedes ir a visitar Claro que sí, porque la NASA está teniendo complicaciones para el viaje a la Luna ¿Qué hora dicen? Así como pues toda la política Ahora necesitamos 20 millones de dólares o 30 millones Un pequeño impulso más, ¿no? Así, chiquitico Chiquitito, chiquitito Entonces, ve a tomar tus vacaciones en la estación espacial Exactamente Por 35 mil dólares podrás quedarte una noche a dormir Oye, no está nada mal Claro que no ¿Cuánto cuesta el viaje? 58 millones de dólares Bueno, yo quería mandar a la universidad a mis hijos Pero creo que con este dinero puedo comprar la universidad, ¿sabes? Pues al parecer ya se está haciendo en China la prueba del Hong-Meng Hong-Meng ¿Cómo se diga? Ustedes saben Mi pronunciación de palabras extrañas es buenísima Sí, es lo que te caracteriza Ustedes saben que, pues, por el veto que hizo Estados Unidos contra Huawei Las empresas ahorita están de que No, espérate, compa No lo hagas, no lo hagas No lo hagas Y, pues, la primera afectada va a ser Verizon Porque Huawei le dice ¿Sabes qué, carnalito? Estás utilizando 230 patentes Y, pues, ¿cuánto? 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 ¿Le dice así Huawei? Ey, vengase para acá un poquito de dinero ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le está exigiendo? Como uno ¿Sí? ¿Uno? Ah, pues, es baratísimo Un billón de dólares ¿Millón o billón? Billón ¿Cuántos viajes a la luna? ¿Cuánto puede estar con un millón de billón? ¿Cuántos viajes a la luna? ¿Cuántos viajes a la luna le está cobrando Huawei a Verizon? Si me da ganas, sacaré la cuenta España, pues, se está estrenando su 5G en 15 ciudades Entre ellas, pues, Madrid y Barcelona Así es, ya habíamos mencionado que en Europa se estaban montando unos lugares para que se hicieran pruebas En cuanto a la conexión 5G Pero dime, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está vetado de Estados Unidos? Pero Europa le dice Venga, ship acá Porque eres el chido Nuestro más mencionado en los últimos capítulos y en las últimas semanas Huawei Está haciendo lo que pocos se imaginarían Pues está haciendo Esa es la cuestión Hay que hacer Bueno, y para los amantes de Xiaomi hay que decir Son solo 11 celulares los que se actualizarán a Android Q Entre ellos Mi 9 Mi 9C Mi 8 Mi 8 Explorer Edition Mi 8 Screen Fingerprint Edition Mi Mix 3 Mi Mix 2S Redmi Cap 20 Pro Redmi Cap 20 Redmi Note 7 Pro Y Redmi Note 7 Pro Perdón, es que se metió una mosca Tuve que escupir Y el que no mencionamos Xiaomi Black Shark 2 Para esos amantes de jugar Fortnite desde el celular Ya va a llegar con Pantalla de 5.9 pulgadas Resolución a Full HD 2160 x 1080 píxel Radio de pantalla de 18.9 Procedor Qualcomm Snapdragon 855 812 GB de RAM 128 GB de RAM Cámara tercera dual de 48 más 12 megapíxeles Refrigeración líquida Batería de 4000 mAh Con carga rápida Cuerpo adornado con luces LED Eso y mucho más vendrá el Game Shark 2 de Xiaomi Te voy a dar dos motivos por los que utilices El nuevo iPhone XR ¿Tú crees? Va a traer dos sensores para profundidad Además de tu cámara ¿Eh? Eso no lo has visto en ningún otro teléfono ¿O sí? ¿Qué más novedades me traen? Muy bien Pues trae una batería O sea, tenía una batería de 2900 mAh Y ahora te va a traer una batería de 3100 mAh Y todavía va a tener la opción De que puedas cargar otros dispositivos con esta Yo puedo cargar tu teléfono con el iPhone que voy a comprar ¿Sabes cuántos mAh tiene mi teléfono? Pues debe de tener menos que el mío para poderlo cargar El mío tiene 4000 mAh Y es un Redmi Note 4 Ni siquiera es 5, ni siquiera es 6, ni siquiera es 7 Y ahorita estamos en el 7 Mira, realmente no sé qué pensar de Apple No es tirar por tirar Bueno, sí, yo sí ¿Qué pueden estar pensando? ¿Qué se puede estar programando? ¿O qué tanto resaltan sus otras características? Para anunciar esto de manera Es espectacular No sé, la verdad no sé Esto me intriga y me incita a investigar más sobre el tema Quizá algo haya Quizá, sí Es como, pues, tú lo sabes El soporte que extrajo de mil dólares Se está yendo Se está quitando los pies de la tierra Como tú lo dijiste Es que se me hace muy raro Esa es la cuestión ¿Qué es lo que te vende iPhone? Sí, sí, sí ¿Qué vende iPhone? Todo un entendido Estatus Estatus, exactamente Nada más dicen status Pero su status ya se fue al cielo Y los que pensaban en ese status Están migrando a las demás opciones Que son la mitad del costo que nos están cobrando ellos Eh, sí La verdad que habrá que integrar una opinión un poco más certera Respecto a lo que está pasando con Apple Bueno, y como tú sabes Se puede grabar una película no por Se pueden hacer muchísimas cosas en el Tesla Así que Elon Musk nos va a traer Fallout Shelter Mi compañero ya comenzó el Fallout 3 ¿Y qué tal te está pareciendo? Va bien, va bien Aún no estoy en esa parte inicial No he pasado mucho Pero me está agradando Veré que eso Veré si me sorprende Es que tú sabes Es súper seguro cuando vas manejando E ir jugando en la pantallita del carro Si el carro se maneja solo ¿Qué te preocupas? Diviértete en el trayecto a tu casa Para los que no hay mucho tiempo cuando llegas Y sí, suena práctico Es como yo ayer En una parte donde quitaron un semáforo Tardé una hora cuarenta minutos Esperando a que se quitaran Y se les ocurrió chocar México magia Victoria Y bueno, en otras noticias Google Drive y Google Fotos Se separan Ya no se cargarán las fotos automáticamente Uno y otro Ya no las tendrás en dos lugares Con la misma carga Esto es muy bueno Bueno, yo considero que es muy bueno A mí sí causa a veces cierta confusión Y era poco práctico La pregunta es ¿Qué va a pasar con las que ya estaban guardadas? Las que ya estaban guardadas Van a seguir guardadas No te preocupes No pasa nada Van a estar completamente seguras Y te recomiendan que guardes Todas las fotos en calidad alta ¿Por qué? Porque tú sabes que Google A veces les quita un poquito de calidad a las fotos Y también hay que saber que esto va a comenzar Desde el 10 de julio O sea, estamos a días de esto Y pues que se quiten las confusiones de los usuarios De que, ah, tenían mi drive Pero ahora están acá en las fotos No, no, no Ya van a estar por separado Van a decir ¿Sabes qué? Tú juegas de aquel lado Yo juego de este Y ya no hay problema Simple Como nosotros Que siempre no Siempre no ¿Tú que soñabas con ver a Tony Stark de vuelta? ¿Qué es lo que va a pasar con el juego de Avengers? Mira, ocurrió que cuando se presentó en el E3 Pues todos los personajes que van a aparecer en el juego de los Vengadores Pues no son los rostros A los que estamos acostumbrados A los que estamos acostumbrados No son ni Tony Stark No son ni Robert Downey No son Chris Evans No son nadie de ellos Son aparte Son nuevos Nuevos personajes Es un juego aparte de la película No es un juego basado en la película El clásico videojuego Crash Team Racing Clásico, clásico, clásico Muy bueno Salió hace 20 años Y pues será relanzado Y para esos amantes Amantes Bueno, no amantes Para esos modelos que pensaban que pues toda la vida iban a ser reales Esa que tú ves ahí Bueno, vamos a poner una imagen aquí Una imagen de una chica photoshopeada Y una que no esté photoshopeada Porque Adobe está creando una inteligencia artificial No sabemos si ya está al 100% Para quitarle todos esos retoques que hicieron y que se vea la realidad Adiós a las mentiras Muchichitas Adiós a las mentiras Claro que es bello, es hermoso y está bien Sí, porque Adobe la verdad es para artistas Artistas que pues se imaginan cosas y las crean a partir de un boceto Exactamente Y el boceto son ellas Sí Puedes hacerme hermoso con un calamardo Y me pones la... Sí Alexa Otra vez tú Otra vez tú Teníamos entendido que Alexa ya había sido demandada por grabar a usuarios Esta vez por algo un poquito más grave Grabar niños Así es Amazon es demandado por grabar a millones de menores en Estados Unidos Y bueno, esto que tanta controversia nos trae O que tanta realidad nos trae Pues mira, yo la verdad lo que pienso es que ya esas familias que están demandando a Alexa Es porque si estuvo mal lo que hizo Pero quieren su tajada Yo pienso que es más por crear tajada Pero está bien porque no debieron de grabar niños Los niños son intocables Recuerden eso Los niños son intocables Los tenemos que cuidar Bueno, ahorita casi todos somos intocables Hoy en día muchos sectores son intocables No me toques Facebook 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 y siempre Facebook ¿Qué es lo que nos trae, Abraham? Criptomoneda Sí, vamos a traer el Bitcoin de Facebook El Facecoin ¿Facecoin? Algo así Bueno, tendrá respaldo por Visa, Uber, Mastercard y PayPal Esta criptomoneda pues se está lanzando por un consorcio ahí entre varias empresas Que cada una aportará aproximadamente 10 millones de dólares Contra la controversia que tiene Facebook Facebook no va a tener pues toda la autoridad en esto No va a estar metida al 100% Así que pues así se pueden lavar las manos Y decir, ¿sabes qué? Lo manejan ellos Yo no lo manejo Pero sí le gano Realmente Esta semana estuvo medio Sosa Sí, de cierta manera Pero Tengo el presentimiento que vienen Grandes cosas No se queden con nada de lo que lean No es momento de quedarnos con nada de lo que leamos Hay que investigar muchachos Hay que hacer las cosas bien O esperen a que nosotros los saquemos en las notas Del lunes en Entorno Simple Y el miércoles en Red TN Jalisco Que no es como que digamos mucho Simplemente se les presentamos ¡El extraterrestre! ¡Anda Star! ¿Aluminovich? ¿O cómo se llamaba? Aluminiovich Aluminiovich Si no lo han visto Aluminiovich está entre nosotros Y ¿saben qué? Siempre le echa a los extraterrestres Y creo que él es uno de ellos Sí, creo que Bueno, esto no era lo que me refería cuando Es conspiración No, esto no era lo que me refería cuando decía Que se venían cosas interesantes Pero puede que él nos traiga algo interesante después Véanlo en Entorno Simple Y esto ha sido Todo por el video de hoy No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales No se les olvide que sacamos videos todos los días Variados Venimos trayendo muchas cositas nuevas en el canal Tampoco olviden seguirnos Suscribirse en YouTube Seguirnos en Twitter e Instagram Activar la campanita en YouTube Para que te llegue cada vez que subamos el video Porque ahí se sube antes que en Facebook Y pues bueno, estas fueron las notas de la semana Nos vemos el próximo lunes con notas simples Como nosotros Entorno Simple Es simple Muchos sectores son más intocables No me toques Te mamo we